Yo sé lo que son los encantos de mi morir, qué hermosa, por eso la quiero yo tanto, por siempre la llamaré preciosa. Yo sé de sus entes más trigueñas, sé del amor de sus rosas, por eso mi tierra riqueña, por siempre la llamaré preciosa. Isla del Caribe, Isla del Caribe, Borinque, preciosa. Te llaman la zona de un mar que te baña, preciosa por ser un encanto, por ser una edén. Y tienes la noble alegría, de la madre España, y el fiero cantillo del indio bravío, lo tienes también. Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia, no importa el tirano, te trate con negra maldad. Preciosa serás sin bandera, sin labros ni gloria, preciosa, preciosa, me llaman los hijos de la libertad. Ya falta menos para volvernos a encontrar. En tus caminos, en tus playas y montañas. Ya falta menos para volver a compartir. Y para abrazarnos en cuerpo y alma. Ya falta menos para ser libres. Para volver a respirar. Y sentirnos vivos. En ti, por ti, y para ti, Borinque, preciosa. En los duros golpes que azotan tu naturaleza. Tus hijos respondemos unidos para vencer. Porque juntos nunca hemos perdido. Y si ahora luchar significa quedarse en casa. Entonces lucharemos muy conscientes. De que todos estamos susceptibles. Pero juntos somos invencibles. Porque este extraño distanciamiento. Ha servido para unirnos más que nunca. Te quiero, Puerto Rico. Gracias a todos los que se toman el riesgo por ayudarnos. Un aplauso para nuestros verdaderos héroes. Te quiero, Puerto Rico. Te quiero. Te quiero. Te quiero, Puerto Rico. Un aplauso para todos los empleados de supermercados. Un aplauso para los empleados de farmacias. Un aplauso para nuestros restaurantes. Hemos salido de muchas y esta no será la excepción. Te quiero, Puerto Rico. Un aplauso a todos los empleados de gasolineras. Un aplauso para nuestros músicos y DJs. Te quiero, Puerto Rico. Desde San Luis, te quiero. Desde Dallas, te quiero. Desde Miami, te quiero. Desde Doral, te quiero. Desde Denver, te quiero. Desde República Dominicana, te quiero. Desde New Jersey, te quiero. Desde alguna parte del mundo, te quiero. A donde quiera que yo vaya, yo siempre, siempre te quiero. Aquí cuidándome, cuídate tú. Te quiero. Ay, yo, en cuarentena. Te quiero. Pronto nos veremos. Te quiero. Pronto compartiremos. Te quiero. Pronto nos abrazaremos. Te quiero. Un fuerte abrazo solidario. Mucha salud para todos. Salud, salud y más salud. Te quiero con la vida. Te quiero. Con mi alma. Te quiero con amor. Esto no nos destruye, nos construye. Orinca, preciosa, resiste. Todo va a estar bien. Te quiero. Preciosa, preciosa, te llaman los hijos de la libertad. Un aplauso para mi Borinquen, preciosa, salud. Salud.